Cuidado, por doble vía, feliz día por doble vía, por supuesto feliz día del trabajador a todos los compañeros, los colegas y te vi hoy, te vi hoy, yo también la traje Muy bien, la constitución Feliz día de la constitución Claro, obviamente La tuya me encantó Es chiquita, me la regaló el doctor Armesto Me encanta Y la tengo, en el bolsillo la tengo siempre conmigo, por las dudas, uno nunca sabe Vos sabés que Diego me regaló una de esas y no, me la perdí y no sé qué pasó Y me hizo acordar algo, vos sabés, cuando te vi y vos lo recordaste La bolivariana La bolivariana Chávez, 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 está acordado que esta es la nuestra Lo tenés para que, al comandante Era la otra, era esa, mirá Se cumplen 12 años de la aprobación de esta constitución bolivariana Que hoy debe seguir orientando el rumbo El rumbo de la revolución Me quedo con esta que tiene Eduardo Claro Me quedo con esta Está mucho mejor Sí Y no debemos perder de vista eso Nadie, ni nosotros, ni el presidente Pero por supuesto Ni la Corte Suprema ¿No? Este Esto es lo que hay que seguir Tal cual No otra cosa Esto Bueno Hoy El marco jurídico fundamental Sí De esta república La hoja de ruta Algunos Los patriotas la llamaban la hoja de ruta La hoja de ruta ¿No? La, 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 bueno, sí La, la, la ley La ley de leyes ¿Cómo le va? Tenemos una Estoy con abogado Me da por un grito No, abogado es él Yo, yo ¿Cómo le va, Novarecio? Doctor Novarecio, ¿cómo le va? Feliz día, Edu, feliz día para vos y para todos Este ¿Qué me está diciendo hoy? Que Ah, que De la remera mía ¿Qué cosa? A mí me encantó tu remera ¿Cómo? A mí me encantó No, sí Me encantó El pelado está Ah, mirá, estaba Sí, está con que No sabe qué dice ¿Qué dice? Determined Que significa Determin Vos sabés que me tuve que fijar ¿No? Porque me escuché que el pelado estaba Este, con La duda De qué significa la Eh, dice Es decidido ¿No? Este Resuelto Determinado Resuelto Decidido Significa Brava la remera, ¿no? A mí me encanta Ah, bueno A mí me encanta Mira, mira quién habla Pepe Pepe querido José Remera José Remera José Remera Pero las remeras Viene y te dice José Remera Que se pone Saco con remera Que es lo más Antiestético No, no Para que Que hay en la televisión argentina Para que Vamos a tener un problema también con laje Y con caba Otro Otro Y con caba Otro Perdónenme que haya salido del uniforme que ustedes Televisión Televisión Los fundadores de la nación más Todos vestidos compañeros Televisión Nosotros venimos de otra manera Traje Para, para Camisa y corbata Eso es televisión Exacto Pero no Entretenimiento es otra cosa Lo fundador Es que nosotros hacemos entretenimiento A la mañana hacemos entretenimiento O no Esto es un canal de noticias, mi viejo Sí Entretenimiento Otro canal Vaya, vaya Si quieres ser Tinelli No Vaya otro No, no No le diga eso Que enojó No, no Porque mañana nos van a matar con Mira, lo que nos costó Si el pelado se ponga una camisa y una corbata Es cierto Le queda mal Es mucho más canchero en remera No le queda mal Es mucho más canchero en remera el pelado No, no No, pero Si a vos te queda muy elegante Cuando venís con corbata Cada muerte de obispo No, pero a la noche estoy De paso a paso el chivo En la entrevista estoy de Lázaro Costa Ambo negro, camisa blanca y corbata negro Perfecto Maravilloso Pero a la mañana es un poco más descontracturado No, pero búsquenme por favor Las remeras No, pero no es solamente Saco y remera ¿Qué remera? Snoopy Papá, ¿qué remera? No, por eso Larveider Estás grande ya para eso Sí, estoy grande pero me la banco El que puede puede Pero ya sé que te lo bancás Ya sé que te lo bancás Lo sé El que puede puede El que no usa corbata Bueno Tengo claro Pero qué sé yo Para ir a una festichola ponele Pero Está bien Bueno Una festichola Creo que el nene Bonardo En 1964 le dijo Qué viejo Festichola Enrique el Antiguo Enrique el Antiguo Bueno, me encanta Me encanta Me encantó Yo soy del Team Feynman Está bien Pero no, la remera esa Si quieres lo resolvemos A mí me encanta La remera La remera manga larga Con inscripciones en los brazos Me encanta Sí, sí Esto me la regaló mi mujer Es casi tres cuartos manga No es larga Ah, más linda Claro A tres cuartos manga Eso ya es grasita Eso ya es grasita No, me queda larga No, poné Es manga corta Es bravo Manga corta Pará Es manga corta No, a ver Me queda media larga la manga No, no queda larga No, mirá ahí está Eduardo Es manga larga No, manga corta Es manga corta Da como jugador de fútbol Que llega a un coso europeo Viste que usan Claro Exactamente Armani Exactamente Perdón el chivo Bueno, si querés mañana No, pero te queda bárbara Ponete tu remera Y si querés mañana Llamá Escuchame una cosa ¿Es remera o pijama? ¿Cómo lo usás para dormir? Esa era la que te defendía Para esto me estás diciendo a mí ahora Sí Dijiste que estaba bárbara No, no, pero me encanta Pará Pará Pero ahí en tu casa parece que estabas con el pijama No, no Estaba entre casa Había cocinado a la mañana ¿Tiene pantalón al tono? A cuadritos lo tiene No Uso pantalones cargo Como el Está muy bien Ah, está bien Muy útil Porque tiene mucho bolsillo Muchos bolsillos ¿Los conocés a los pantalones cargo? Un poquito grasita Sí No, Eduardo Un poquito grasita Bueno Pero sí Son los que usa el presidente En los pantalones cargo Pero eso no indica nada No, pues Porque los usa el presidente La verdad Él tiene sin cuidado Estamos haciendo Falta Te advierto mañana en los portales Feynman le dijo Grasita a mi ley Porque viste que pegan la vuelta Yo les aclaro Falta Kavak Y estamos haciendo la jaula de la moda No, Kavak es de mi hermano Estamos haciendo la jaula de la moda Kavak me banca a mí Espéralo Bueno Traigámoslo a Kavak Bueno Hablando de mi ley Fuerte hoy Muy buena nota Lo vi bien Yo estaba Yo lo noté en un tono Sí Sí, sí A mí me gusta mucho más Ese presidente Y no otro Totalmente 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 Y como Lo pensaba linkear Con el tema de la constitución Eduardo Fijate vos Cuando le pregunté Si él había dicho Que esta corte No se apegaba mucho A la constitución Y me corrió Y me dijo Yo no dije eso Yo no dije eso A ver ¿Cuál fue el párrafo Dedicado a la constitución? A ver Que esta corte No se apega Demasiado a la constitución No, no dije eso No dije eso Ok, perfecto Nunca dije eso Nunca dije eso Lo único que yo dije No, no, claro Lo que yo dije es Lo que yo pretendo De la corte suprema Que es otra cosa Diabo Una cosa es lo que yo pretendo De la corte suprema Otra cosa es hacer un juicio Sobre la corte suprema Es Yo quiero Que la corte suprema Se apegue O casi fanáticamente A la constitución ¿Por qué? Porque la constitución argentina Es una constitución liberal Por lo tanto Si, digamos Me fallan Bueno Ahí está No obstante Él sospecha Esto es Ya información ¿No? Esta es la declaración pública Del presidente Sospecha que la corte La mayoría Establecida De la corte Tiene dudas De cómo Fallaría En torno al DNU O incluso En torno a las reformas ¿No? Que va a hacer el presidente Entonces Después Le preguntamos sobre Lijo ¿Usted quiere una corte adicta? ¿No? Lijo ¿Forma parte de un pacto Este Con Cristina Con Cristina A ver La ventaja relativa Que tiene Lijo Respecto a cualquier otro Candidato Es que sabe Cómo funciona Todo el sistema De 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 la justicia En Argentina Y si nosotros Queremos hacer una reforma Para que la justicia Empiece a ser más ágil Digamos Y sea mucho más eficiente Hay que poner a alguien Que sepa De cómo funciona Yo tengo el culo limpio Pablo No necesito Que la corte suprema Me venga A A A A A salvar de algo Por eso puedo hacer Las reformas que estoy haciendo Por eso puedo ir al hueso Porque soy un tipo Que está limpio Bueno ¿Cómo lo lees vos Eduardo? No Lo hablaba hoy Con el pelado A mí me parece que Ahí hay un tiro Por elevación A Cristina Fernández De Kirchner Como ella no está limpia Por eso ella Atacó Ferozmente A los A los miembros De la corte Suprema de justicia Y por ende A la institución Corte Suprema Durante los últimos Cuatro años En realidad Se la quiere llevar Llevar por delante Hace mucho tiempo Hasta le iniciaron Un juicio político A los miembros De la corte Porque ella Quería Quería una corte Realmente Que le responda Para salvarla A ella De sus causas Por eso a mí Me parece que El presidente Dice Yo tengo El culo limpio No necesito Una corte Más Menos Que me ayude Yo no tengo Ningún problema Me parece a mí Esa es mi impresión El tiro El tiro es para Cristina No cabe la menor duda ¿No? Porque Lo que ¿Por qué? Porque lo que se escribió Sobre el hijo Es que Podía formar parte O mejor dicho Si los senadores De unión por la patria Votan a favor De la incorporación Del hijo Esto podría significar Que Hay un pacto Para que Cristina Logre su impunidad Yo una pregunta ¿Qué decisión de la corte Fue contraria a mi ley? No, ninguna hasta ahora Ninguna Me parece que está O sea A mí me parece razonable Que haya tensión Entre los poderes O sea Es natural Que un presidente Tenga discusión Respecto del poder judicial O sobre el poder legislativo Una cosa es tensión Y otra cosa es desprecio Yo no veo O sabe algo Que no sabemos Y sería grave Que el presidente Supiera algo Que no sabemos Por anticipado O está sobreactuando Me parece que hoy La corte Es más Le rechazó Inlímine Por cuestiones de forma Dos amparos Por el tema De la No dos amparos Dos medidas extraordinarias No nos pongamos técnicos Por el tema De su DNU Y de Que fueron favorables Al gobierno Por eso Fueron favorables Al gobierno Por cuestiones Fueron recursos Extraordinarios Pero digo No tomó ninguna decisión Contraria al presidente De la nación No Pero tiene Última Sospechamos que Maqueda Rosati Y Rosencrantz Saco a Lorenzetti Porque él no lo incluye Son Colectivistas La verdad que me parece Que yo lo invito Macri pensaba Que Rosati Sí ¿Que Rosati Es colectivista? No colectivista No colectivista No Agarren el manual De constitucional De Rosati El manual No, el tratado Yo hablé unas veces Con Rosati No me dio esa impresión Pero no importa ¿Vos te acordás Que Macri tenía Un preconcepto Un prejuicio Tenía un problema Con Rosati No le gustaba a Rosati Yo lo que creo Que el presidente Perdón Ese ministro de la corte Fue propuesto Por el propio presidente Sí, claro Exactamente ¿Que quién se lo criticaba Después? Carrió Creo que Carrió Era la que lo criticaba Por esa decisión Pero no Lo que creo Es que el presidente Alguien le ha dicho Al presidente Y no, no Cualquiera Se viene Claro Mirá Me parece Y no cualquiera Me parece Que no hay Buen clima Con lo que se está viendo Con tus reformas O con el DNU Bueno, ha habido A ver, no es secreto Ha habido una parte De los constitucionalistas Que han dicho El DNU Es inconstitucional De punta a punta ¿Viste? Yo te doy información El presidente está molesto Con Rosati Porque Rosati Dijo en una conferencia En una charla Que dio La dolarización La dolarización Eso fue en campaña Exactamente Está en la constitución En campaña de presidencia Rosati nunca prejuzgó Ni se Está en la constitución Pero digo Me parece que Me parece que Respecto a la corte Está como sobreactuando Porque hasta ahora No ha sido más que Favorable Ahora A mí me pareció muy bien Cuando el presidente dijo La justicia es independiente Yo no me voy a meter ahí Exacto Eso, escucharlo de un presidente Me encanta Me encanta Porque me parece que Es clave Además Digamos lo siguiente Creo que vas a compartir Conmigo Querido Que la corte Es muy importante En un país Sin duda Totalmente Es la clave De un país Sin duda Es la garantía De la seguridad jurídica Es la máxima garantía De la seguridad jurídica Sin duda Sí Pero bueno En este sistema De contrapesos Me parece que la corte Tiene un papel La corte Cuando hablo de la corte De la corte De la justicia completa Sí, sí, claro Tiene El sistema judicial Claro Un sistema Es un peso específico Que me parece fundamental Pero yo entiendo Y en esto estoy con Digamos Con el presidente En esto Primero En la autonomía No me cabe la menor duda Eso Pero que el presidente Lo diga Si ser republicano Se sostiene claramente Eso no hace falta explicarlo Que el presidente lo diga Mucho más Porque es palabra Dicha No solamente Para el adentro Sino también Para el afuera Exacto Exacto Bueno Exacto No estoy buscando Jueces adictos Eso es lo que Eso es lo que está diciendo Porque no tengo El traste Sucio No 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 busco jueces adictos No necesito que nadie Me cuide en la corte Ahora Ahora En la En la Fisonomía De las reformas Que quiere hacer mi ley Está pensando En esa constitución Liberal De Alberti Yo creo que el presidente Me da la sensación Que el presidente Esto es opinión No es información Me da la sensación Que el presidente Lo que Lo que está buscando Con estos dos nombramientos Tener No una corte adicta Sino Si una corte amigable A ver ¿Cómo sería eso? Una Una A ver Una corte Amigable con el rumbo general Del país Exactamente Ahí te interpreto Exactamente Bueno Yo creo lo mismo Yo creo lo mismo A ver ¿Y qué sería esto? De la misma manera Que lo buscó Néstor Kirchner Cuando hizo sus nombramientos De la misma manera Que lo intentó Mauricio Macri Cuando hizo sus nombramientos Exacto Los presidentes Por lo general Lo mismo pasa en Estados Unidos Exacto Necesitan los presidentes Una corte No adicta Pero sí amigable Y vos dijiste recién Que vaya Por lo menos Que los miembros En su mayoría Vayan en el rumbo En que el presidente Quiere que vaya al país Y vos recién dijiste Luis Si fulano o mengano Es colectivista No, no creo que no Pero cuidado Al kirchnerismo No lo sostuvo Solamente Su propia El propio resultado De sus políticas Muchas de sus políticas Y no solo Del kirchnerismo Este estatismo Que avanzó Sobre el sector privado Fue convalidado Por la justicia Fue convalidado La ausencia Del respeto Por los derechos Individuales Durante la pandemia Si no fue convalidado La corte suprema No sé dónde estaba Con todo respeto Lo digo La Cámara Nacional Civil y Comercial De la ciudad Rechazó Las restricciones Que avaló La posición de la RETA En ese caso Yo creo que A mí me parece que Es complejo A mí me parece que Primero el presidente Tiene que nombrar Las restricciones Absolutamente arbitrarias Y récord Nunca llegaron a la corte Bueno Justamente Pero nunca llegaron A la corte En un estado de excepción La corte no tenía Nada para decir La corte Para la corte La corte Y estamos hablando De todo el sistema El resto del sistema Jurídico argentino A ver En este país Se cometieron Violaciones flagrantes A la propiedad privada Las cometió la política Se cometieron Por el Congreso Se avalaron Y después Terminaron Siendo avaladas Por la corte Suprema De justicia O sea La propiedad privada En la Argentina Tal como la concibió Alberdi O como lo concibieron Los constitucionalistas Fue estropeada Por decisiones Políticas Y de política Pero ojo Que la corte Siempre Cuando se trató De la propiedad privada Siempre 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 La corte En sus fallos Defendió La propiedad privada Comparto Ese punto O no Comparto A menos Que se me haya perdido Algún fallo La justicia penal Nacional Fue colonizada Por el pseudo Garantismo De Zafaron Real La justicia laboral De la que nunca hablamos Fue colonizada Por el pseudo La pseudo Defensa De los trabajadores De no me sale el nombre De los recaldes De la vida Gracias De recalde Sin duda Ahora La corte Cada vez que tuvo Por ejemplo Derecho de propiedad privada Tema corralito Fallo Lorenzetti Inédito Defendió la libertad A mí me parece que la corte Se le pueden hacer muchos achaques De la lentitud Etcétera Pero que los cuatro miembros De hoy día Tiendan a ser hostiles A mi ley Me parece que es un error De lectura de la presidencia Yo creo que Lo voy a sentar un día Al profesor Antonio María Hernández Acá Al constitucionalista Que Para que Para que Podamos Es un interesante debate No sé si Para darlo Tanto en profundidad Con la televisión Yo tengo Mis reparos Sobre lo que El sistema jurídico Argentino Jurídico político Argentino Dejó hacer Al kirchnerismo Pero pueden ser Las primeras y segundas instancias Pero no creo que la corte Bueno En los temas fundamentales Hasta donde yo Sé y conozco Y he leído En los temas fundamentales Estoy de acuerdo La corte La verdad Sinceramente Estoy de acuerdo Para eso está la corte Para los temas fundamentales Ahora Ahora El tema de la dolarización Por ejemplo Es muy interesante Porque Mi ley no piensa Mi ley no piensa En una dolarización A la ecuatoriana Claro Pero en el tema De la dolarización Era la opinión De un miembro De la corte No era la corte Ese miembro Es el presidente Obviamente Exacto Pero por eso El enojo Que yo puedo decir Muchas cosas Rosati es un Constitucionalista En serio Tiene un tratado De derecho constitucional Que super recomiendo Comentado Que vale la pena Pero digo Eso opinó él Como dice Eduardo Que es una opinión Que no sobre un caso Lo que sí En el gobierno Tomaron nota Que el presidente De la corte Rosati Jugó Creen En el gobierno Que jugó ampliamente Para Sergio Massa En la campaña Eso Eso es lo que En el gobierno Los estrategas Detrás del presidente Creen Que jugó ampliamente Para Pero bueno Que es eso Bueno Hablando Hablando del pasado Menem Menem Vieron Menemcito Tu una Menemcito Creo que va a estar Martín Menem ahora Digo Menemcito Porque viste que lo criticaban Decían que Menem Bueno Alguien Un diputado Lo guardeó Porque dice No, no tiene la astucia De su tío De su padre No sé Un Martín Menem Muy determinado Muy firme Se lo bancó Se lo bancó Muy bien Después de lo que fue El debut Me parece que también Hubo una evolución Bueno, aprendió Aprendió No, no No está mal Qué sé yo Este A ver Tenés una placa Sobre Ah, esta 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 le dice Guarda No, tampoco No, no Bueno No, no Pero No, es un juego Es el presidente De la Cámara de Diputados Pero Lo que querían Muchos políticos Y esto Es ¿Tiene las uñas Del tío O del padre? ¿Tiene las uñas De un Menem? Nunca va a ser Como el padre Obviamente Y menos como el tío No, no Nunca va a llegar A esa categoría Pero Pero me parece Que aprendió 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 Porque era El reglamento Tenía que poner Tenía que ponerle Coto a la discusión Tenía que avanzar Mano firme Bueno, no Pero hablando del tío Y las reformas Y los Y los 90 Este Hoy Hoy mi ley Fijate lo que dijo De las reformas Comparadas con los 90 Mirá Si nosotros tomamos Lo que salió ayer Es Cinco veces La reforma Del estado de Menem ¿Cómo, cómo, cómo? Ah Antes de esto Fue la reforma Más importante De la historia de Argentina Cinco veces Y a todo eso Le tenés que sumar El DNU Con lo cual Cuando vos sacás la cuenta Nosotros En cuatro meses Estamos Habiendo metido Más de 700 Reformas estructurales Bueno Eso Eso Estará por discutirse Y verse ¿No? Pero Me trajo la memoria ¿Y saben quién apareció? Zulema Zulemita Menem Zulemita Menem Recordó Este párrafo De su padre Todos los argentinos Hemos vivido Prendidos Al andador Que era el estado Como los chicos Y cuando usted No le saca El andador A los chicos Pueden llegar a los cinco años Y siguen caminando Con andador Entonces ahora Se le sacó el andador En este momento Lo que hizo el estado Es destrabar Totalmente La economía Desburocratizar En parte En gran parte La economía Esto significa Haber hecho El 20 25% Bueno El otro 25% Que lo ponga El sector privado Mirá Acá hay Filosóficamente Me parece que hay Un clima ¿No? Entre el mensaje Bueno El estado va a ser Estamos haciendo esto Estamos desregulando Ahora El mensaje A los empresarios Del yao yao ¿No? No resisto Por las dudas Menem puso A Nazareno Presidente de la corte Que tenía como toda Publicación jurídica Figurada en la guía De teléfono Barra Molinio Digo por las dudas ¿No? O sea Entren de hablar De independencia De la corte ¿Viste lo De la CGT hoy? Yo te escuché hablar De Cristina Que pasó absolutamente ¿No? El tweet de Cristina De hoy Yo creo que nadie Ah que retiuteó A Vanessa Sili Pero nadie Nadie No, no pasa Nada ¿No? La CGT me parece Muy menguado todo Hoy fueron muy pocos Muy pocos La izquierda Que quiso parecerse A las izquierdas De Francia O a las protestas Pro Pro Palestina De Estados Unidos Te veía ¿Esto es lo de hoy? Sí Esto es lo de hoy Mirá 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 lo de hoy ¿No? Muy forzado todo Me parece ¿No? Me da la sensación Yo igualmente estaría atento Al paro Si es tan 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 general El 9 de mayo Y el 6 Primero transporte El 6 Ojo con el transporte El 6 Porque van a parar Todo Esto fue una movilización Del aparato Y el 9 El 9 se supone que también También los transportes También los camiones ¿No? Sí Yo estaría atento A la guerra de guerrillas Bueno Yo creo que Puede tener más efecto Algún gremio Clave En una actividad clave Que estas movilizaciones De aparato Como dice Luis Simbólica ¿Un aparato otra vez? Colectivo Compararla con la universitaria Que era de una espontaneidad No, no, bueno Claro Que se la quisieron apropiar Pero ahí había gente Que no estaba movilizado Pero ¿Qué grieta que había? ¿Alguna vez vieron ustedes Desde, no sé Desde el 45 a hoy Un video Que la CGT se pronuncie Por un video En la manifestación? O sea, esto demuestra la grieta Porque digo Martínez estaba Claro, bueno Hubo orador Sí, pero Pero una cosa Comparado con las de antes Que era prácticamente No, por eso Por eso Ahora, te das cuenta De una cosa, ¿no? La CGT ¿Dónde estaba? También en la marcha De los estudiantes Sí Tuvieron que colgarse De esa marcha Obvio Para decir Lo que fue la manifestación Millones de personas Ahora Cuando ellos convocan Van Tres gatos locos Mira, mira Este es el tríptico Mira Mira la marcha universitaria Bueno, claro Mira la marcha Contra la ley Bases Y la del día Del trabajador O sea Evidentemente La primera Necesitaban Como decís Eduardo Una bandera Donde enrolarse Una bandera limpia Yo la llamo Una bandera limpia Claro La causa universitaria La universidad pública Y yo creo que el gobierno Tomó nota Perfectamente De eso Hubo Escuchar esto Como decís vos Está muy bien Escuchar el viento Claro, muy bien De esa marcha Ahora Y aprender de los errores Me parece genial Hoy vi unas escenas ¿Quién fue lo que Le pasaban Ese El polo obrero El polo obrero Una Sería una instalación Una Una puesta en escena Una performance Eso me dicen Una performance Mirá la performance Del polo obrero Mi ley cortando personas Con la motosierra Supuestamente simboliza el recorte en el estado Lo hacían con personas Con personas Por eso Por eso Si hubiera sido en el estado Hubieran hecho una maqueta Cortan la maqueta Eso es directamente cortar personas Es feo Como tu remer iba a decir No Horrible Es antes que nada feo Horrible Desagradable Estaban un poco perdidos Estaban un poco perdidos Me encantó Sé que lo pasaste hace un rato con Ronen Me encantó Robert De Niro Hablando de pararse donde hay que pararse Robert De Niro En Nueva York Lo estábamos conversando con Luis recién Lo que está pasando Con algún sector De las izquierdas Pro-Palestina Antisemita Antijudía Antisemita Es demencial Es demencial La tenemos El otro día Perdón El otro día hubo una actitud antisemita En la Cámara de Diputados Gravísima Gravísima Y yo no escuché Yo la verdad Mucho Mucho callado De la boca ¿Quién fue? La diputada Que le gritaba Sionista A Sabrina Ah, Sabrina Que ahí la tenemos Ah, está Ah, vino Sí, sí, sí Efectivamente ¿Cómo se llama la diputada Que te gritaba? Galiard Ah, Galiard Galiard Entrarriana José Flequillo José Flequillo Galiard Cuando vos ves un flequillo Ahí tenés un kirchnerismo seguro Exactamente Bueno Lo de Robert De Niro Muy valiente Me pareció ¿Podés ponerle un poquito Para el cierre Lo de Robert De Niro? Robert De Niro Que no estaba interpretando Ninguna Ningún papel Solo él mismo Qué bar Me decía Luis Que estaban En algunos lugares Tienen que hacer Cordones Humanos Para garantizarle La seguridad personal A estudiantes judíos En la Argentina En la Argentina En la Argentina No pasa tan grave Pero los chicos Que van a integrar judías Tienen que entrar por otra puerta No pueden hacer más festejos En las universidades americanas Se han hecho Es horrible Corredores para judíos Para que no los agredan A los estudiantes judíos Entonces Esto es 1930 Pero claro Los chicos van pasando A los efectos De que no los escupan O no les griten Lo que pasa en Colombia Yo nunca vi nada parecido El nivel de antisemitismo Directamente amenazando Con matar judíos Sí Que están dispuestos A matar judíos Por las dudas Yo sé que hay 133 rehenes A hoy De los cuales dos bebés Que hoy tienen seis meses Uno, siete Argentinos Argentinos vivas La familia vivas Y un señor de 86 años Diabético Entonces digo Después discutimos todo el resto Si Netanyahu Si Los Colonos Si qué sé yo Cuántas cosas más Si Palestina es Palestina Si fue anterior Al Estado de Israel Discutan después todo eso Pero digo ¿De qué lado estás? ¿De los terroristas Que secuestraron Hoy todavía 133 O no? Me parece que no es muy difícil La discusión O sea es que Estas son las imágenes De estas últimas horas Y acá Y acá Así Todo por supuesto Es caricaturesco En la Argentina Acá la izquierda Quería marchar Frente a la embajada de Israel Bueno marcharon Esto fue hoy Esto fue hoy Fue hoy Perdón La señora ¿Cómo se llama? Miriam Breckman Sí Fue Sí, sí A la embajada de Israel Es una cosa ¿Querés escucharla Breckman? Mira Tenía información De que una parcialidad De la marcha Iba a ir hasta la embajada De Israel Porque habían cortado No sé si vio Avenida de Mayo Gendarmería Con un importante cordón Sí, pero no era algo oculto Estaba avisado A partir de ustedes Habrán visto La enorme cantidad De tomas de facultades Que hay en Estados Unidos De estudiantes Y había una Había una programación De ir a solidarizarse Con esos estudiantes Que están en las universidades De Francia En la universidad De Estados Unidos Denunciando El plan de exterminio Del pueblo de Palestina Pero como ocurre En todos los países Del mundo Mira, en Estados Unidos Están tomadas las facultades Por ese motivo No sé por qué Patricia Bullrich Acá no te deja Ni pasar por la puerta La verdad La verdad Es que es algo Bastante inexplicable O sea, a favor Esta señora Está a favor De los terroristas Día del trabajador Qué bárbaro Objetivo La embajada de Israel La diputada nacional De la República Argentina Dice que hace una marcha Para solidarizarse Con los estudiantes Que quiere Se solidariza Con los estudiantes Que quieren matar A los judíos Es una cosa Vos hacías la transmisión Central El 8 de octubre 2023 El domingo 8 de octubre Primer debate presidencial El 7 se había producido El atentado terrorista Y Miriam Bregman Abrió su discurso Solidarizándose Los palestinos Por el sistema La señora es una antisemita Digámoslo Sí, claro Obviamente Sí, totalmente Empezamos con Chávez Y terminamos con Maduro Me hizo acordar Tanto a Cristina ¿Ustedes se acuerdan Un acto En donde Cristina No me acuerdo En el Conurbano En qué lugar era En Avellaneda Me dicen por acá Que ella saludaba Así como a las multitudes Y no había nadie Se ve que le estaban Le estaban haciendo Un spot Para sus redes Y ella hacía así Y después se vio Por otras filmaciones Alguien que tenía un celular Que no había nadie Maduro En plena campaña Miren a Maduro Hoy Porque hay elecciones Exacto Miren, miren Bueno, alguien dirá Hay gente, Pablo Multitudes Se sube el auto Para ver la cantidad de gente Baila la cantidad de gente Que hay Multitudes Multitudes Tomado así es multitudes Mostrame, mostrame Mostrame el drone No, no tienen drone allá Mirá Mirá lo que era La multitud Tomado con un celular De un balcón Todos los líderes Digamos Se terminan pareciendo Los que piensan parecido Se terminan pareciendo ¿No? Bueno Hoy Hoy Le damos A mí me está escribiendo Luis Majul Que tiene mucha razón Que dice que La gran nota De él Toda de Luis De su gente Que cumplió un año En la radio El observador 107.9 Gran nota Hicieron gran nota Con el presidente Todo Majul Llevarlo Sí, Majul 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 puro Majul lo lleva Lo trae Lo sienta Lo pone Le saca los auriculares Le pone los auriculares Le firma el libro Él le pregunta Y le responde él Lo que el presidente Va Va Impresionante Luis Majul Está pasando A otro estadio Ya de periodístico Él Le hace Le hace la pregunta Y él Capta la respuesta El invitado En el aire Y lo traduce No lo defiendan Me parece que No va a querer Que lo defiendan así No, pero si Yo me quedo Y hablo con él Ahora El tipo El tipo Batea Ataja Está en otro nivel Cabecea Todos, todos, todos Tira los cornes Y cabecea el mismo Una cosa Chao Un placer Bueno, te quedas conmigo Ya viene Sabina Ajmechet Y tenemos a Guillermo Oliveto Vamos a hablar de Vamos a hablar de la Vamos a hablar de la